Esto está sucediendo en el mismo país, en el mismo mundo, bajo el mismo cielo, en donde la dictadura cubana te dice que todo está garantizado. Donde la dictadura cubana te dice, no, 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 donde la dictadura cubana te dice que todos tus problemas tienen que ver con el embargo y tienen que ver con países extranjeros y tienen que ver con gobernantes extranjeros y tienen que ver con todo lo que tú no puedes elegir. Bueno, es que no, espérate. Tú tampoco puedes elegir nada dentro de Cuba. Fíjense si el pueblo de Cuba necesita ayuda, no solamente para comer, para bañarse. El pueblo de Cuba necesita ayuda en todos los sentidos. El pueblo de Cuba necesita amparo. El pueblo de Cuba necesita empuje, señores. ¿Cómo es que las colas están como están? ¿Cómo es que la miseria está como está? ¿Cómo es que los hospitales están como están? Y usted todavía cree que usted no tiene que salir a la calle a reclamar la ayuda. Mire a este señor. Este señor mayor. Este señor que puede ser tu abuelo o el mío. Este señor que le duele a familias cubanas que están fuera de Cuba y que les pide desesperadamente que hagan algo para poder quitarse la sarna. Dígame usted si el pueblo de Cuba no necesita ayuda urgente. Dígame usted si usted no tiene que salir a la calle a reclamar. Que liberen la ayuda. A reclamar su ayuda. A gritar, quiero mi ayuda. Esta realidad, señores, se lleva a todos los planos de la medicina cubana. Mire esta denuncia. Canel, mire esta denuncia en tus hospitales, en la potencia médica. Una mujer que le han hecho una cesárea que prácticamente es una autopsia. Mire esto. Una mujer que por una mala, por una negligencia médica, por un mal proceder, le dejaron dentro a la hora de cerrar la cesárea, un algodón, una pinza, un tareco. No se sabe qué le dejó. Y la mujer agarró una infección que perdió el útero, los ovarios. Le tuvieron que hacer una recterectomía. Mire, mire cómo es que tratan a los cubanos. Esta es la salud médica. Esta es la calidad de los médicos cubanos. Mire esa cicatriz. Ya ponle, ponle, quítale la negligencia médica de que le dejaron adentro la torunda. El algodón, la gasa. Vaya, el cirujano estaba entretenido, estaba atormentado, estaba corriendo porque tenía que irse para la cola del pollo. Y no revisó bien y le dejó el algodón dentro. Pero, saquemos ese accidente humano. ¿Usted cree que un médico que se respeta y que cuida realmente a sus pacientes le hace esta cicatriz a alguien que llegue a operarse con él? Señor, esto no se le hace ni a un puerco, por favor. Señor, todos los médicos del mundo, todos los médicos cirujanos del mundo, tratan de que la cicatriz sea estética. De que el paciente quede lo mejor posible, señores, estéticamente. Mire esta sutura en un brazo. Mire esto. Usted me va a decir a mí que a los médicos que hacen esto hay que aplaudirlos a las nueve de la noche. Esto no lo hace ni un veterinario. Usted le dice a mis gatos, los operaron, le sacaron el útero, los ligaron, los castraron. Y mis gatos no tienen ese forfollo que parece un surcido en un pantalón, caballero. Pero la dictadura cubana no habla de eso. No, la dictadura cubana te dice que todo está garantizada, la educación, la salud gratis. ¿Cómo te van a cobrar? Ponme la sutura otra vez. ¿Cómo te pueden cobrar por hacerte esto? Claro que tiene que ser gratis. Claro que tienes que además pagarme por este forfollo que me has hecho. Señores, así viven los nuestros. Entérese. Esta es la verdad. Y esto usted no lo resuelve mandándole un paquete por Rapid Multiservice. Esta realidad, la realidad sucia, triste, en la que vive nuestra gente dentro de la isla. Usted no la resuelve mandándole una remesa, ni 100 dólares, ni 150 mil dólares. Este señor, por mucho dinero que tenga, tiene más arna que dinero. Por mucha familia que tenga, tiene más arna que familia. ¿Por qué? Porque la dictadura cubana te obliga a vivir en la miseria extrema. La dictadura cubana te obliga a perder todo tipo de pudor, todo tipo de respeto hacia ti mismo. Señores, la sarna es un padecimiento de gente sucia la vida entera. Ha sido así, me perdonan. No significa que nuestros familiares sean sucios. No. Significa que la dictadura cubana los ha obligado a convertirse en personas sin higiene, caballero. En un mundo donde usted se baña todos los días con agua corriente, con jabón, con champú. Usted no tiene sarna. Señor, por favor. Cubano que me ve dentro de la isla, que me ve en los puntos wifi, en los datos móviles. No sigan aguantando esto. No sigan aguantando esto para acabar con todo esto. Es que estamos en parón hasta diciembre. Basta ya de miseria para nuestra gente, por favor. Basta ya. La manera de ponerle el punto final a esto es el parón. Es decirle a la gente, no viajes a Cuba. Hoy se suma una modelo cubanoamericana, una chica influencer en las redes. Hoy se suma a la campaña de no viajes a Cuba. Una chica que ha ido a Cuba, que se ha hecho fotos en el casco histórico de La Habana. Pero que reconoce que esto no es más que una fachada y le dice a la gente, no viajes a Cuba. Detrás de estas imágenes, detrás de estas fotos, está el real sufrimiento de mi pueblo. Señor, no viajes a Cuba. Dile a tu amigo de cualquier país que está planificando ir a Cuba, no vayan a Cuba, señores. Mientras usted se está tomando una cerveza en el casco histórico, mientras usted puede ir a un hotel a disfrutar de cuatro palmitas y una piscina con un poco más de cloro que la piscina de los cubanos,